Dormir, tal vez soñar, pero ella nunca podía dormir. Le daba miedo dormir por los sueños que le aterrorizaban. Esta fue su última dirección conocida, murieron aquí. Dos jóvenes que comparten una terrible realidad y sueños muy diferentes. ¿Quién vivía antes aquí? Hola, tonta. Creo que esta es mi casa. No tienes más que darme lo que quiero. Esta casa. Ni siquiera sé cómo eran mis padres. ¿Diana? Una a punto de casarse. La otra, atrapada en la sombra mortal del pasado. Un sueño del que no era posible escapar. Mira lo que les pasa a las niñas malas. ¡Ayúdame! Pero si sigo dormida. Y esto es un sueño. Por Dios, despiértame. Me conté de ese placer. Déjame en paz. ¡Diana! Hay una niña. No sé si es real o no. No sé si está muerta o no. ¡Diana! Dos mujeres, atrapadas por los... Estoy despierta. ¡No! Sueños del demonio. La diesta no ha hecho más que empezar. ¡Bien! Gracias por ver el video.